Hola a todos, estamos aquí en el stand de Origin of Species y Ferran, uno de los autores, nos va a presentar brevemente el juego para que tengáis unas pinceladas de cómo se juega. Ya nos han adelantado que esto está sold out, se ha vendido todo, la edición es en trilingüe, en castellano, en catalán y en inglés. Y nada, que nos comente él qué tal el juego, cómo causan las mecánicas básicas y un poco cómo funciona, ¿vale? ¡Vamos allá! El juego de Origin of Species trata básicamente del viaje que hizo Darwin a bordo del Beagle y concretamente se centra en el 1875, que fue cuando el Beagle atravesó las Galápagos. El juego va a recorrer exactamente la misma ruta real histórica que hizo y el juego va a terminar cuando el Beagle finalmente salga de las Galápagos, en este caso dirección Sin Day. En tu turno tienes dos acciones a realizar. La primera es la de investigar especies ya descubiertas, que simplemente es poner dos cubos encima de dos especies. Las especies te pueden proporcionar conocimientos de tierra, de aire o de agua. Lo que no puedes hacer es poner los dos mismos cubos en la misma loseta, pero el resto no hay ninguna restricción. La segunda acción que puedes realizar es descubrir nuevas especies. Se descubren con este track de aquí, que hay siete especies distintas. Las cuatro primeras están libres, las tres últimas necesitas una carta de mapa para poderlas descubrir. Imagínate que seleccionas esta. Lo que tienes que hacer primero de todo es pagar su coste. Su coste es el conocimiento que debes tener de las especies anteriores para poderlo pagar. Debes pagar dos costes de conocimiento de aire. Y tiene que ser coste que se pague con cubos adyacentes. Por lo tanto, esta no sería una posición correcta, pero por ejemplo la podrías poner aquí y pagar con estos dos cubos. Seguidamente, lo que vas a hacer es contar un punto de victoria de tu color. Vas a coger una carta amarilla de este mazo, que la vas a meter cara arriba delante tuyo. Y finalmente vas a mover el Beagle una posición. Se puede ver que habrían otras cartas, que por ejemplo esta. En vez de coger una carta, podrías elegir entre dos. También te permitiría elegir, dentro de las tres cartas de la cubierta del Beagle que hay aquí, elegir la que quisieras, que ahí puede haber libros, objetos y personajes. Y en este caso, moverías el Beagle en vez de una posición, dos. Finalmente, cuando has colocado, has pagado su coste y has obtenido tu recompensa, descubrirías finalmente la especie, que estaría disponible para todos los jugadores, no solo tu especie, y rellenarías el track de nuevas especies con una nueva, ordenada por número, a fin de que esté siempre en la última posición del número 3. Otra regla especial que vamos a resumir es, que también puedes descubrir especies encima de una especie de nivel inferior. Nivel 1 contra nivel 3, y pasarían ciertas cosas. Las últimas cosillas que podemos contar. Cuando el Beagle llega, por ejemplo, a esta fecha, que es el 23 de septiembre, coincide con esta carta de aquí. Hemos hecho el setup, que las tres fichas rojas que están aquí, coinciden con estas tres cartas. Son objetivos intermedios que cuando un jugador hace llegar el Beagle, se activan. Estos son los objetivos del setup inicial, son los más sencillos. Simplemente es quien haga llegar el Beagle aquí, va a conseguir un punto extra. Quien haga llegar el punto aquí, que es el 4 de octubre, va a conseguir dos puntos extras. Y quien llega aquí, va a conseguir tres puntos extras. Finalmente, cuando el Beagle salga de las Galápagos y llega a la carta de objetivo final, hay cuatro cartas de objetivo, que son cuatro destinos finales. Y te va a cambiar la forma de la puntuación final. Y lo que se puntúa aquí es las cartas de libro. Las cartas de libro significan, es todo el conocimiento que has adquirido durante el viaje, que transmites a Darwin y que él utiliza 40 años más tarde para escribir el libro On the Original Species. Es como tu copyright, tus derechos de autor. En este caso, la carta de Disney lo que te hace es un set collection. Cada tres libros de colores distintos te va a dar cinco puntos de victoria. Por lo tanto, vas a estar todo el rato en la partida investigando y para intentar conseguir sets. Finalmente, en el juego hay cartas que pueden utilizarse para hacerse combos, que son cartas de personaje y cartas de objeto. Las cartas de personaje se pueden utilizar siempre combinando la acción con la acción de investigar nuevas especies. Cuando metas dos cubos, a posterior de colocarlos, puedes jugar tantos personajes como quieras. En este caso, podrías mover dos de tus cubos, que es Sims Covington, que era el sirviente de Darwin dentro del Beagle. Son personajes históricos todos. Pues te permitiría mover dos cubos del tablero. Las cartas de objeto son cartas que se pueden utilizar cuando hagas la acción de descubrir nuevas especies para ayudarte. En este caso, la disección te va a permitir ahorrarte coste de la disección porque ya tienes conocimiento de una disección que has hecho. Todas las cartas son de un solo uso y se descartan. Y con esto, más o menos, hemos explicado las reglas. Quizás nos hemos saltado un pequeño paso, pero prácticamente es la explicación del juego en la versión básica. Si os cuento, hay una versión que sería infantil, que es jugar sin ninguna carta, únicamente con las losetas, que a partir de ocho años creemos que se podría jugar. En nuestros testis lo hemos hecho. Y una versión más avanzada, que no recomendamos en las primeras partidas porque es un cómico de rebros, que además de los objetivos intermedios, es importante cuáles son las especies que vas descubriendo para tener puntos adicionales. Estas son las reglas en la ampliación. Y nada, el juego salió en Berkami en mayo, que salió fundado. Se ha vendido la licencia en inglés para todo el mundo con Artana Games, que va a lanzar un Kickstarter el 5 de noviembre. Y nada, si queréis apoyar, también recomendamos que apoyéis a Montaber, que es la editorial que nos ha copiado con nosotros. Yo soy Ferran, uno de los diseñadores del juego. Y gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Ferran. Un placer. Gracias, Ferran.